Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Sol y te cuento que este es un canal dedicado a las amas de casa, a los caballeros o a cualquier integrante de la casa, porque todos debemos colaborar con los quehaceres de la casa. Aquí también vamos a ver cómo brillar las ollas con jabón de baño, cómo limpiar tu casa, cómo limpiar los pisos, cómo limpiar tu cocina y también vamos a ver cómo hacer y cómo potencializar nuestros productos de aseo para la casa, donde vamos a ahorrar mucho, pero mucho dinero. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video, te llegue una notificación de que hay video nuevo. En caso que no te lleguen las notificaciones, no te preocupes. Puedes seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar aquí abajito. En el día de hoy vamos a blanquear esos electrodomésticos que cuando estaban nuevos eran blancos y con el pasar del tiempo o de los años se van poniendo amarillentos. Bueno, hoy le vamos a devolver la vida a esos electrodomésticos que pueden ser licuadoras, batidoras, neveras, lavadoras, cualquier artículo, cualquier electrodoméstico que te acuerdes que lo tienes por allá guardadito porque está feíto, amarillento. Bueno, vaya, búsquelo porque hoy le vamos a devolver su color original, el blanco. Así que quédate para que veas lo sorprendente que va a ser el cambio del electrodoméstico que vamos a blanquear hoy. Así que no te vayas, quiero tu compañía. Bueno, mis amores, y aquí les presento esta picadora. Quiero que la detallen muy bien. El color que tiene se ve amarillenta porque yo la tenía afuera. A veces cuando tenemos los electrodomésticos blancos a la intemperie se van poniendo amarillentos. Miren la parte de abajo que está blanquita. Quiero que la detallen muy bien. Y miren cómo se ve arriba. Son dos colores. Y vamos a buscar un solo tono que sea blanco. Miren cómo está este enchufe. Y esta picadora yo la limpié. Yo hice este video como en marzo o abril. Y miren cómo la luz va poniendo amarillento los electrodomésticos. Aquí les estoy mostrando nuestra consentida el agua oxigenada de 40 volúmenes. Que es lo mismo que el peróxido y la misma que utilizan en las peluquerías para tinturar el cabello. Vamos a usar un poquito nada más. Aquí me conseguí esta brocha. Y vamos a echarle o aplicarle el agua oxigenada o peróxido. Y voy a amarrar el cable para no enredarme y que todo esté en orden. Voy a colocarle este amarre. Miren, estos amarros los consiguen en la ferretería. Y les digo que son, mejor dicho, súper chéveres. Te sacan de apuro y miren cómo amarré el cable. Y ahora seguimos con la picadora. Yo les he dicho que el agua oxigenada con el metal no se las llevan bien. Pero les quiero decir que yo siempre hago este proceso con la pica todo. Este metal es como un acero inoxidable de buena calidad que no le pasa nada. De todas formas, si tú tienes algún electrodoméstico que tiene una parte de metal, procura envolverla con un plástico para que no le llegue el agua oxigenada. Ya le untamos el agua oxigenada a toda la picadora o a la pica todo. Y vamos a envolverla con papel film, papel vinipel. O si no tienes este plástico, puedes conseguirte cualquier bolsa plástica, pero que no tenga colores la bolsa. Y así va directo para el sol. Si no tienes en tu región, no hay sol, puedes colocarle un secador de cabello para activar el agua oxigenada. Y miren cómo quedó. Vamos a revisar, vamos a revisar. Ya se le ve el cambio y eso que no le hemos quitado bien el plástico. Y esto estuvo como tres horas en el sol, pero ese sol estaba, vea, potente. Miren, ya se ve blanquita, ¿sí o no? ¿Cómo la acaba el ojo? Amigas, vamos a comenzar por el cable. También hay que limpiarlo. Vamos a pasarle este cepillito. Estos cepillitos son lo mejor, son una buena mano derecha. Cuando uno va a limpiar algún aparato, nos ayudan demasiado. Y este que tiene estas cerdas así bien duras, espectacular. Le pasamos el cepillito al cable y ahora seguimos con la pica todo. Vamos a pasarle un trapo húmedo que no escurra el agua, que esté bien limpio. Y eso sí les digo, como este aparato no se puede meter al chorro del agua, te recomiendo que enjuagues el trapo y se lo pases. Enjuagues el trapo y se lo pases. No le puede quedar resto de agua oxigenada a este aparatico. Si le vas a pasar cinco veces el trapo, cinco veces enjuagas bien el trapo, lo escurres bien y se lo pasas. Y con el cepillito, mira, por todos estos espacios que no entra el trapo, le pasamos el cepillito para que no vayan a quedar restos de agua oxigenada. Mira, en todos estos espacios le pasamos el cepillito y le pasamos el trapo. Y así quedamos tranquilas de que no va a haber nada de agua oxigenada por ahí escondidita. Y miren cómo les quedó el ojo. Mire, quiero que vean muy bien en esta parte que el agua oxigenada no le va a quitar el brillo a tus electrodomésticos. Mírale bien, bien el brillo. Mira. Porque por ahí me estuvieron diciendo que el agua oxigenada le quitaba el brillo a los electrodomésticos y pues no es así. Ustedes ya lo están viendo. Y quiero que vean la parte de abajo que yo les mostré inicialmente que era blanquita y que ya tenemos un blanco uniforme. No tenemos amarillo arriba y blanco abajo, no señor. Miren, un solo tono, un solo color. Y parece que estuviera nueva, ¿sí o no? Vamos a darle la vuelta a la señorita Pica Todo. Amigas, si te gustó este video, regálame un dedito arriba. Compártelo con tus amigas, tus amigos en tus redes sociales y sobre todo en tus grupos de WhatsApp. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones. Y si no les llegan las notificaciones, no se preocupen. Aquí les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan. Les mando un abrazo bien, 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 sincero y bien rompecostillas. Chao. 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 ¡Gracias!